Y bueno, veamos esto que nos tiene preparado Oscar Valdés. Buen día. Hola, ¿qué tal amigos de La Veracruzana? Me da mucho gusto saludarlos en esta ocasión con un invitado muy especial, con Manny Carrasco, quien es un exacadémico. También formó parte del grupo Tobi. Y bueno, nos viene a contar acerca de su carrera discográfica y también en el cine. Cuéntanos, ¿cómo te está yendo en todo esto? Pues muy bien, como todo, siempre subiendo los escalones uno a uno, uno a uno, como se debe construir a mi gusto, siempre una carrera con mucha paciencia, con mucha planeación, con mucha visión. Y todo esto que hemos hecho desde la academia hasta Tobi, hasta las películas, han sido como pasos que hemos estado dando para llegar a un objetivo, que es buscar esa música o esa expresión artística que trascienda en cualquiera de sus expresiones, ya está actuando, cantando, tocando. Y pues ahí vamos, la verdad va muy bien, va todo muy bien. Estoy haciendo mucha música, estoy haciendo mucho cine, gracias a Dios. La primera se llamó Melted Hearts, después de ahí me llamó otra que se llamó El Padrino de la Boda y esta última donde soy protagonista, que también no sale esa americana. ¿En qué? Esa es comedia, ¿no? Si no es la historia de un chavo que no es ni pobre ni mucho menos, sino que se enamora de una niña que está con él aquí en intercambio en México y desde la preparatoria. Y ella, siempre es de esas mujeres como hay muchas, ¿no? Digo, me han contado, me han contado, yo no sé. Y más en Veracruz, nada, no sé. En Veracruz. Esas carrochas son bravas, ¿eh? Pero que nomás te dan picones, ¿no? Que nomás, cada vez así como dicen por ahí, calientan el agua y no se meten a bañar. Y entonces este chavo se queda muy enamorado de ella y ella se va a Canadá por todo el mundo y ella la va persiguiendo, ¿no? La va persiguiendo, 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 hasta que ya varias veces ella lo daña a él mucho. O sea, es más como un enredo romántico. Sí, es un enredo romántico. Pues sí, al final acaba siendo como un enreillo romántico, pero está muy padre porque luego él, en toda esta onda, en todo, en todo este afán de gustarle a ella, descubre que él es cantante, entonces, porque le hace una canción y le canta. Y pues lo va muy bien ahí en la película, ¿no? Oye, Mini, bueno, también fuiste ganador de Segunda Oportunidad, ¿no? Así es. ¿Recuerdas un poco de tu carrera? Ay, Dios, no, pues muy bien. ¿Ya lo quieres recordar? No, sí, no, para mí todo ha sido genial. De hecho, ese programa fue el que más me gustó que hice. También hice la academia, en la academia también gané como mejor alumno y quedé por ahí en los mejores cinco finalistas, ¿no? Oye, ¿y ahora vas a estrenar también un videoclip? La semana que entra estrenamos, estrenamos el video de Mentiras. ¿Tú vas a ver ya igual en el canal de YouTube? En el canal de YouTube, voy a empezar por YouTube. La onda de meterlo, mis videos ya salen en ritmoso en latino, salen en MBS, y están ahí peleando por entrar en telegip. Oye, Mini, ¿y tienes planeado ir a hacer gira? A lo mejor por ahí estarás en el estado de Veracruz, seguramente te vamos a estar esperando. Yo feliz, fíjate que yo feliz. De hecho, también tengo un programa de radio, que estoy con unos amigos, con Sandra Corcuera, Oscar Pertusa y Carlos Trillo. Y estamos viendo para que el programa esté allá en una cadena de radio muy fuerte en Veracruz, en todo el estado y en Tabasco. Ya sabrás de qué cadena hablo, yo creo. Bueno, me acuerdo quién sabe. Pero sí es una cadena fuerte y estamos viendo para que entre el programa allá, porque también, la verdad, cuando estuve con Toby hicimos... Yo creo que fue el estado que más visitamos, te lo juro. Hice tantas ciudades y ya no recuerdo ni los nombres, porque era... No, bueno, Canemaraco sí, pero Calcahualco, Errecabada, así de, bueno... ¿Ahorita está viendo? Jalapa, Veracruz. Sí, pero esos son como de ley, ¿no? Coatzacoalcos, Poza Rica. No, te digo que hicimos, recorrimos todo el estado. Te lo juro, yo creo que fue el estado, junto con Guanajuato, que más recorrimos. Entonces, para mí Veracruz tiene un significado muy grato. Pues muchísimas gracias, Meni. No, me agradezco a usted por la invitación y ojalá y pronto podamos estar allá por Veracruz. Yo extraño mucho mis jarochas, las amo y las quiero. Ustedes lo saben, la gente que está por allá, los clubes de fans. Y pues un gran estado y muchas gracias por la invitación. Pues ya lo tiene Meni Carrasco. Nosotros volvemos al estudio.